Esta es una 2013 Toyota Radford con el motor 2.5 y el día de hoy vamos a cambiar la flecha del lado del conductor Bueno, primero que nada debemos de asegurar bien la camioneta para que no se nos vaya a caer y vamos a poner unas torres, pueden usar el freno de mano también y también unos taquetes en las llantas de atrás y toda esa seguridad es porque vamos a trabajar debajo de la camioneta y es para que no se nos vaya a caer Bueno, vamos a empezar quitando la llanta Espero que el video se mire bien, porque estoy trabajando aquí en una bodega y no tengo mucha luz y pues el video a veces se mire un poquito oscuro pero de igual manera yo les voy explicando paso a paso lo que tienen que remover para que no batallen para quitarla El dado que vamos a ocupar aquí es medida 30 y es un dado de 12 puntos pero primero vamos a meter aquí una punta para poder desdoblarla y poder quitar la tuerca Bueno, ya que la desdoblaron, enseguida con el dado vamos a golpearle en la parte de atrás porque a veces junta sarro alrededor y con los golpes se cierra ese sarro y va a ser más fácil para sacar la tuerca Ahí vamos a despegar el laxo para adentro Bueno, enseguida vamos a venir por acá adentro y vamos a quitar un tornillo 10 que está agarrando este sensor este sensor aquí lo van a mover a los lados para que despegue y vamos a quitar dos tornillos medida 14 este que está aquí y este de acá arriba este tornillo detiene la línea de los frenos ok, este lo vamos a zafar aquí y también vamos a zafar este vamos a zafar también este cable bueno, aquí enseguida vamos a quitar estas dos tuercas son medida 22 y en la parte de aquí atrás vamos a agarrarlo con otro dado y la matraca para que no se vaya a girar cuando lo quitemos antes de sacar los tornillos yo siempre pongo el gato en la parte de abajo y lo pongo aquí debajo del brazo de control y eso lo hago porque cuando se quitan los tornillos a veces esta parte se cae y eso es para que me ayude a sostenerlo vamos a mover este para atrás y para enfrente y al mismo tiempo vamos a empujar los tornillos bueno, ya que salió entonces vamos a bajar un poquito el gato para desatorarlo y aquí con la palanca pues vamos a aventarlo hacia nosotros vamos a empujar la flecha para adentro ok, si vieron como se vino esto es por eso que el gato lo tenemos abajo para que no se caiga y se revientan las líneas bueno, aquí vamos a agarrarlo para atrás y lo vamos a levantar aquí arriba enseguida vamos a quitar esta tuerca es medida 18 si se les gira la tuerca a la hora de quererla sacar pues le pueden poner un poco de lubricante y pues yo la estoy agarrando en la parte de atrás con unas pinzas de presión y pues ahí ya nos da espacio suficiente para poder empezar a sacar lo que es la flecha ahora hay dos formas de sacarla y algunas veces solamente estirándola pues se sale pero cuando están bien pegadas entonces lo que tenemos que hacer es meter unas palancas por la parte de abajo y hacer presión donde está la transmisión y la parte de atrás de la flecha y empujarla para afuera y al mismo tiempo pues se le tiene que estar estirando también a veces como no hay mucho espacio en la parte de abajo para meter las barras son unas barras como estas las que se usan ahí entonces hay un extractor que se mete en la parte de arriba se atoran la parte de allá atrás y pues se le jala y también se puede sacar pero si no tenemos esa herramienta entonces lo que podemos hacer es reventar la bota de allá adentro y agarrarla con unas pinzas de presión se ponen unas pinzas de presión desde adentro hasta acá afuera y aquí afuera se golpea para poder sacarla ahorita vamos a ver de qué forma podemos sacarla bueno ahí vamos a agarrarla y vamos a jalarla para afuera ok bueno como les digo miren esta bota se reventó por dentro igual ya estaba dañada de allá por eso la estamos cambiando pero de la forma que vamos a sacarla va a ser con las pinzas de presión y pues siempre cuando hagan este trabajo tienen que tener abajo una charola se digan ahí ya tengo yo una charola lista porque siempre tira aceite incluso cuando se saca la flecha de adentro de la transmisión también tira aceite de transmisión es por eso que abajo vamos a poner una charola bueno cuando vayan a sacar la flecha si les pasa como a mí que se reventó de la bota de ahí entonces lo que podemos hacer o lo que yo siempre hago cuando pasa eso es poner una pinza de presión agarrando la parte de adentro detrás del tornillo pongo otra pinza aquí pongo otra pinza y aquí pongo otra pinza para la parte de arriba pero si están muy duras si no cuentan con el extractor pues esta es una de las formas que pueden hacer para sacarla yo aquí la voy a sostener y voy a golpear aquí ok ahí viene para afuera espérense y es la forma que se puede sacar sin estar batallando bueno esto es bien importante lo que sigue cuando estén metiendo la flecha nueva vamos a meterla pero sin golpear lo que viene siendo este sello de aquí porque si llegan a golpearlo y se rompe y no se dan cuenta pues les va a quedar tirando aceite de la transmisión solamente le vamos a limpiar un poquito para que no tenga nada de residuos con esta flecha la vamos a agarrar ya que la alinearon vamos a empezar a empujarla de la parte de aquí afuera vamos a levantar vamos a empezar a darle unos golpes ok se oyeron ahí ahí es cuando entra bueno enseguida en la parte de aquí enfrente pues la vamos a doblar y vamos a meterla aquí lo que viene siendo el espindo y aquí la vamos a levantar ok bueno ya que sale la punta para enfrente pues aquí le ponemos la tuerca ya para que no se vaya a zafar y en la parte de acá vamos a alinear los tornillos recuerden que tenemos el gato en la parte de abajo entonces le vamos a subir un poquito para que los tornillos alineen entonces ahí vamos a poner el tornillo de arriba al igual lo mueven para los lados para que vaya entrando y ponemos el tornillo de abajo vamos a ponerle las tuercas bueno y ahí ya podemos apretarlo vamos a meter también esta barrita aquí y aquí vamos a ponerle su tuerca para apretar esa tuerca hay dos formas una es agarrando la atrás con las pinzas como yo le hice o la otra es meter una llave elan en el centro y con una llave pues le apretan la tuerca bueno ahí quedo listo bueno enseguida aquí vamos a regresar los tornillos que hemos quitado este va a ir por abajo este lo meten aquí también y este otro también aquí va aquí vamos a regresar el sensor bueno y por último aquí vamos a apretar la tuerca de la flecha bueno hay que ajustar bien esta tuerca si quieren ponerle torque a esta tuerca pues pueden revisar en las especificaciones de su camioneta para ver cuánto torque lleva en esta lleva 159 libras de torque entonces lo que vamos a hacer es meter aquí un desarmador para que no se nos vaya a estar girando lo que viene siendo el disco a la hora de estarlo apretando bueno ya que lo apretaron enseguida lo que vamos a hacer es doblar esta laminita para dentro de la canaleta y eso es para que no se vaya a aflojar y se vaya a salir entonces van a agarrar aquí un desarmador plano o un cincel y le vamos a golpear aquí bueno y así es como quedó aquí vamos a darle una segunda revisada que no se nos haya quedado nada desconectado o algo suelto y si todo está bien entonces por último vamos a regresar la llanta bueno y ahí quedó terminado el trabajo esta es una 2013 Toyota Radford y le cambiamos la flecha del lado del conductor si quieren mirar el video de cómo quemar la flecha del lado del pasajero también lo voy a tener ahí en mi canal y recuerden de suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias gracias